¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo. ¿Qué tal está mi equipo? ¿Qué tal está mi gente? ¡Oh! ¡Dios mío la pepitilla! ¡Jarmurdo dos veces seguidas! ¡Sí chavales! Hoy estoy teniendo una buena, ¿vale? Bueno, hoy os traigo información muy muy interesante sobre el juego de DICE Battlefield. Muchos de vosotros se ha convertido en vuestro objetivo, vuestro juego shooter de 2016, puesto que lo que estáis viendo de Call of Duty Infinity Warfare nos está gustando ni un pelo. Simplemente pensáis que merece la pena por el Call of Duty remasterizado que de alguna manera os obligan a comprarle y muchos nos deis por la labor. Entonces chavales, aquí viene la bestia parda de DICE que pinta pero que muy 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 bien, aunque hayan sido pocas filtraciones, pero lo que hay es muy contundente, ¿vale? Así que vamos a empezar por partes y comenzamos. ¡Let's go! En primer lugar, chavales, hace unas horas se publicaba una imagen en la que salía un tío disparando con un cepelín detrás, ¿vale? Luego también ya sabéis que este juego está a punto de caramelo porque digamos que a escasas unas horas se presentará el trailer como cosa de las 10 de la noche, que estaremos muy atentos para comentaros lo que hemos visto y qué ha aparecido. Pero os voy adelantando cositas que muchos sitios todavía no se saben, ¿vale? Entonces digamos que según las últimas filtraciones ya sabemos que se va a ambientar en la Primera Guerra Mundial y el nombre ya prácticamente no es oficial pero es prácticamente seguro de que el nombre de Battlefield sea Battlefield 1 y no Battlefield 5 como se esperaba. Entonces eso es algo que tenéis que tenerlo en mente, tenéis que contar como tal y digamos que bueno, a mí me parece muy muy bien que este juego se desarrolle en la Primera Guerra Mundial puesto que últimamente lo que hablábamos, ¿no? Sobre Call of Duty Infinity Warfare, es que tanto futurista y tanta mierda no entiendo el porqué. Si les cuesta menos hacer así los gráficos de los juegos porque ya tienen otros motores donde han utilizado a lo mejor los juegos y ya tienen, digamos que yo creo que es por ahorrarse el dinero a la hora del desarrollo porque no es lo mismo hacer un juego en el que tú ya cuentas con una mecánica de juego futurista a tener que hacer a lo mejor un juego como la Primera Guerra Mundial de ir de los futuristas para atrás. Entonces creo que han acertado muchísimo Battlefield al ser en la Primera Guerra Mundial, creo que han acertado muchísimo y va a estar muy muy guapo. Entonces como DICE no son tontos y saben que los futuristas cada vez gusta menos, pues han decidido ir a tope, ¿vale? Pero si por esto fuera poco, chavales, también se ha hecho pública en una tienda antes de tiempo, se menciona el juego de Battlefield 1 con la fecha de lanzamiento del día 18 de octubre de 2016. Estos, chavales, son unos datos muy muy interesantes que seguramente en las próximas horas se haga oficial, pero hasta el momento son filtraciones. Decidme qué esperáis, chavales, de este Battlefield si creéis que es buena idea que lo hagan en la Primera Guerra Mundial. Yo sé que muchos de vosotros conozco vuestra opinión, otros muchos no y otros muchos estáis, pues eso, con Carlos Dutti muy muy decepcionados puesto que cada vez se va yendo todo más a lo futurista, ¿no? Entonces, dicho esto, chavales, sin más dilataciones en los escritos, dale a like, comenta a mí, suscríbete, díselo a tu tía o a tu abuela, a tu vecina si está buena me la mandas y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chavales, adiós. ¡Gracias!